Bueno mi gente, aquí estamos para presentarles el preset que preparé para la Helix. Es un preset completo, tiene de todo, tiene overdrive, tiene para hacer power chords, delay, reverbs. Les voy a presentar el sonido que tengo de amplificadores. Yo estoy utilizando un amplificador llamado placater, por decirlo en español, en estéreo con un A30 de la Helix, que viene siendo un box. Este es el sonido clean con el pick up del cuello, del neck. Música 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 ¡Gracias! Y le voy a presentar rapidito el delay que tengo Yo lo tengo seteado para tener el mix de una manera Entonces en el B, en el A tengo para aumentarle el mix Por si quiero poner el reverb y que no se pierda el sonido del delay Así suena Entonces tengo el A que es el mismo delay pero con más mix Entonces aquí tengo un reverb Tiene un reverb ahora mismo encendido Que me encanta Por si vas a hacer cositas clean Este es un hall Eso ahora mismo está prendido Lo voy a apagar Ese yo no lo tengo en la cadena aquí de pedales para prender y apagar Porque ese está prendido todo el tiempo Mira la diferencia Entonces tengo este Con un poquito ambiente para tocar power chords Entonces tengo este otro que es lo mismo pero el mix es un poquito más alto Así suena Entonces si lo prendes los dos pues te da un tipo más ambiente Ese con el reverb Perdóname con el delay Prende el segundo que tiene más mix Así es más o menos como yo lo utilizaría Tengo aquí también en el preset que no está escogido aquí en los botones Pero si alguna persona puede usar el snapshot Pues puede utilizarlo Que tenga un delay en estéreo Que suena así Así suena ese Vamos rapidito para los drives Antes de los drives Tengo un chorus aquí Para que lo escuchen Es un chorus bastante limpio y lindo Así suena Y si lo añades con reverb Y los delays Así suena Entonces también tengo Un tremolo Esta opción Que usted quiera preparar otro preset Y utilizar el tremolo Eso suena así Todos estos efectos Yo los he seteado a mi gusto A la forma que yo lo utilizaría Entonces este es el primer drive que tengo Suena así Apagado Apagado Atendido En el bridge Responde bien Según como tú le des A las cuerdas O limpiecito Si prendemos el reverb Y los delays Aquí está el segundo drive Este lo utilizaría para hacer Power chords En lo que la gente conoce como La música worship Entonces si los pone los dos juntos Con el primero Entonces tengo aquí El power chord fuerte Esto lo utilizaría para hacer Leads Si alguna persona Quiera hacer lead La música Así suena Entonces tengo aquí también Muchos conocen ese sonidito De De Jesus Culture Con las octavitas Como suena Apagado Prendido Entonces aquí lo pueden modificar A su gusto Ahora está en más doce Este Si lo ponemos en menos doce Suena así Si todas estas opciones Están aquí en el preset Y lo pueden utilizar a su gusto Yo no preparé Snapchat Porque en realidad No lo utilizo Pero si ustedes lo preparan Pero si ustedes lo preparan Pues el preset está equipado Con todos estos efectos Este bien colocado Tiene para volumen Tiene su compresor Este Lo amplificado está en estéreo Y los cabines que yo estoy utilizando Y los cabines que yo estoy utilizando Son cabines stock Que trae la Line 6 Nada de IR En mi gusto personal A mi no me gusta usar IR Porque es más fácil Compartir el El preset Sin los IR Es más Las personas pues Solamente tienen que bajarlo A sus pedales Y ya está Y ese es el sonido clean De los amplificadores solo ¡Suscríbete al canal!